El Gobierno del Estado se encuentra preparado ante las circunstancias climatológicas que se pudieran presentar, además de contar con el equipo necesario, así lo puntualizó el gobernador Carlos Manuel Merino Campos, al referirse a los pronósticos emitidos por la Comisión Nacional del Agua con el inicio de los frentes fríos y la presencia del primero en la entidad. Merino Campos comentó que es importante la participación ciudadana para seguir las indicaciones de las autoridades municipales. Se ha hecho todo, le pedimos a la ciudadanía que haga su parte, siempre las calles, los encharcamientos, se ven afectadas las calles por tirar basura que anega las rejillas de las coladeras de los drenajes. Mucha ayuda, que sigan las indicaciones del ayuntamiento y de la recolección de basura para que no se haga esto, no la rieguen los animales. Estamos listos, aunque la climatología no tiene palabra, nosotros hacemos lo que humanamente y físicamente es posible. Hemos destinado recursos, incluso extraordinarios, hemos asumido obras que correspondían a otras instancias, en este caso federales. El jefe del Ejecutivo Estatal recordó que se tiene una estrecha coordinación con las instancias municipales y otras más a través del Consejo de Protección Civil. Con respecto al equipamiento, añadió, se cuenta con lo necesario por parte de la Dirección de Protección Civil, además de embarcaciones, entre otros elementos, para una respuesta inmediata. Con información de Silvia Silva, Noticias TVT.